Hoy se ha constituido el Parlamento Europeo después de las elecciones de hace un mes en las que se produjeron novedades como la entrada de nuevos partidos. Pero al final, un acuerdo entre los dos grandes, los populares y los socialistas, ha hecho que el presidente siga siendo el mismo. El socialista alemán Martin Schulz ha sido en una sesión con muchas imágenes curiosas de un Parlamento en el que hay de todo y en el que el nuevo eurodiputado Pablo Iglesias se ha estrenado ignorando la orden del presidente de que terminara su discurso porque se le había acabado el tiempo. Vamos a conocer más detalles en Estrasburgo. Guillermo Pascual. ¿Qué tal Vicente? Buenas tardes. Pues sí, primera sesión plenaria en la que ya se ha constituido el Parlamento y ya también se ha elegido a su presidente, al alemán Martin Schulz, que por cierto es el primero que repite en este cargo en la historia de la Eurocámara. Va a ser un hemiciclo más plural, un hemiciclo más plural que va a reflejar el auge de los partidos antieuropeos en las pasadas elecciones. En total son 751 eurodiputados, de todos ellos habrá 54 españoles y en estos escaños, en este hemiciclo en general, hay mucha variedad, desde exprimeros ministros, excomisarios, antiguos deportistas o jóvenes que no llegan a los 30 años. Todos ellos van a guiar las políticas europeas los próximos cinco años. La octava legislatura ha vivido pronto su primer incidente. Los populistas del UKIP se daban la vuelta cuando sonaba el himno de Europa. Minutos más tarde, ya en los discursos, a Pablo Iglesias le mandaba callar el presidente porque se pasaba de tiempo. Los eurodiputados han tomado posesión de su escaño, cada uno con sus mejores galas. En la Eurocámara se cuelan partidos anti-inmigración. Así aparecía uno de sus miembros. Por eso la misión de las grandes familias políticas será... Dejar aislados aquellos elementos anti-europeos que están en esta Cámara y que han venido aquí para justamente destruir Europa desde dentro. Día de reencuentros o de hacerse fotos. En la delegación española vemos exministros como Pepe Blanco o Cañete, que podría abandonar muy pronto su escaño para ser comisario. Yo no tengo la menor idea. Yo ahora mismo estoy aquí haciendo lo que tengo que hacer. Si hubiera cambios, pues asumiría nuevas responsabilidades. Destacamos al más joven de todos los eurodiputados, este danés de solo 26 años. El mayor, este griego, con 91.